Ahora presentamos su noticiero Pachanguera. Toda la información local, nacional e internacional la escuchará a partir de este momento. Manténgase informado con Radio Pachanguera. Ese es nuestro propósito, mantenerle como siempre informado a través de su noticiero Pachanguera, le recuerdo a la una y quince de la tarde y siete treinta de la noche llegamos con el ámbito informativo, siempre de lunes a sábado. Mi nombre es Ángel Mauricio Ribafunes y venimos para llevar los detalles que corresponden al miércoles tres de julio del dos mil tres. De inmediato vamos con la información y es que un joven fue asesinado de varios impactos de bala, el nuevo hecho de sangre se registró en el municipio de Concepción Batres. La violencia continúa golpeando a las familias en Usulután. Este martes en la tarde un joven que había llegado de visita a Concepción Batres fue atacado a balazos muriendo en el acto. Bueno, se da como eso de las diecisiete cincuenta aproximadamente. Esto pues tiene conocimiento pues que hay una persona lesionada en el lugar. ¿Cómo es así que llega una patrulla a verificar?